Vamos en este vídeo a continuación a explicar cómo se organiza realmente la estructura de este árbol de LDAP. Realmente nosotros lo que vamos a hacer con la organización de este árbol, en principio no requeriría ninguna, es decir, nosotros podríamos volcar simplemente sobre la base del árbol, volcar todos los objetos sin más y simplemente, digamos, cuando buscásemos, como cada uno de ellos tendría un nombre distintivo, pues podríamos, o a través de búsquedas con sus atributos y demás, podríamos encontrar los objetos. Lo que sí se hace es que se organizan ramas, digamos, donde se ubican objetos que sean similares, porque se entiende y por agilizar la búsqueda, que cuando busquemos objetos, vamos a hacer una búsqueda sobre siempre un determinado tipo de objetos, es decir, vamos a buscar personas, o vamos a buscar grupos, o vamos a buscar equipos, o vamos a buscar otra serie de cosas, pero no vamos a buscar simultáneamente un atributo sobre, por ejemplo, un equipo de una organización y una persona. Ese tipo de búsquedas serían mucho menos frecuentes. Entonces, por agilizar la búsqueda y por tener las cosas un poco organizadas, y de alguna manera, digamos, por analogía con un sistema de fichero, utilizaríamos las ramas. Ahora, el ubicar también los objetos en ramas nos puede permitir en un determinado momento organizar los permisos, para que determinados usuarios tengan unos permisos u otros sobre las ramas. Pero ya veremos eso más adelante cuando veamos el tema de las ACL, de las listas de control de acceso, que es cómo se manejan los permisos en LDAP. Entonces, nosotros teníamos un árbol, de momento, mal organizado, que se había hecho queriendo, en el que simplemente lo que habíamos visto era como un objeto, como era este, el usuario Adolfo Marcao, lo habíamos añadido directamente sobre la raíz del árbol. Lo que vamos a hacer inicialmente es, ese objeto lo vamos a borrar. Lo borramos con LDAP, LDAP del ET, en el que tendríamos que poner el nombre distintivo del administrador, que es el que va a hacer el borrado. ¿Vale? Menos W para que me pida la contraseña. Y luego, a continuación, le vamos a poner entre comillas, por el hecho de que esto tiene espacios y demás, pero así nos aseguramos, ponemos el nombre distintivo del objeto que queremos borrar. ¿Vale? Entonces, me va a pedir la contraseña del administrador, y el objeto lo ha borrado. Veis que esto es muy UNIX, es decir, cuando hace algo, se calla la boca, que es lo que tiene que decir, es decir, no nos dice como en típico en otro sistema operativo, muy bien, ole, lo has conseguido, viva tú. Sino que cuando las cosas funcionan, se calla, y cuando las cosas van mal, te da un error. ¿Vale? Es decir, nosotros, si ahora repetimos la búsqueda, vemos que ese objeto ya no existe. ¿Por qué ese comportamiento en UNIX? Ese comportamiento en UNIX es porque esto típicamente nosotros lo podríamos meter en un script, y en un script, cuando yo hago algo, no quiero que me conteste la máquina nada. ¿Vale? Yo quiero que la máquina simplemente el estado me lo muestre, si yo lo quiero depurar, de que si eso ha ido bien o ha ido mal, pero no tiene sentido que salga nada por pantalla. ¿Vale? Ya tenemos, digamos, nuestro árbol como corresponde, es decir, tenemos la base o la raíz, y tenemos de ahí que el que cuelga el usuario admin. ¿Vale? El usuario admin es un poco peculiar, y lo tenemos directamente colgando de la raíz. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a crear la estructura base. La estructura base, en el caso de los directorios LDAB, se organiza mediante unos objetos especiales, que son las unidades organizativas. Las unidades organizativas son objetos que no tienen en sí más características que ser un nodo que divide las ramas del árbol. Yo lo que tengo preparado aquí ya previamente es un fichero LDIF en el que, bueno, le he llamado OU de Organizational Unit. ¿Veis? Es este tipo de objeto. Es un object class que simplemente tiene como atributo obligatorio el OU, y este OU se utiliza como nombre distintivo relativo. ¿Vale? Es decir, el atributo que utilizamos para identificar de manera única el objeto. De manera que veis aquí que la base sería el LDAB test que vamos a hacer en un RG, y nosotros pues simplemente de ahí colgamos la unidad organizativa People. ¿Qué vamos a hacer? Que luego todas las personas que metamos aquí van a ir colgadas de esta unidad organizativa, de esta rama, y todos los grupos irán colgados de la otra. ¿De acuerdo? De esa manera ya hemos organizado información de dos tipos claramente diferentes, como es la información de personas y la información de grupos en dos sitios diferentes. El nombre, aunque esto sí es bastante el estándar en la implementación del LDAB, de separar mediante estas dos unidades organizativas para personas y para grupos, lo que no es relevante es como la llamemos. Es decir, se suele utilizar este término, People, pero eso puede ser diferente. Es decir, nosotros le podríamos haber puesto aquí personas, le podríamos haber puesto persons, le podríamos haber puesto... Bueno, personas son extrañísimos, pero le podríamos poner gente, le podemos poner lo que queramos, ¿no? Es decir, esto sí es opcional, se suele utilizar esto, People y Group, pero bueno, veréis de otra forma y no es relevante, porque básicamente lo que sí condiciona es que todos los objetos que estén debajo tendrán que tener nombre correspondiente de la rama, ¿no? Entonces nosotros, pues, este fichero LDIF, pues lo agregaríamos con nuestro LDAB ADD, ¿vale? De nuevo lo mismo, menos D, creo que lo tengo aquí copiado, bueno, bueno, pues lo pondría entero, cn igual admin, coma, c igual LDAB test, esto es un poco pesado, ¿vale? Pero ya veremos poco a poco cómo se va arreglando, menos w, menos f, o u.lDIF, ¿vale? Nos pide la contraseña, invalid credentials, ¿vale? Ah, vale, sí, porque no he puesto correctamente, es que esto de hablar y escribir a la B es muy propicio a que te equivoque, ¿vale? Veis que ha añadido las dos entradas, la entrada People y la entrada Group, y ahora repetimos una búsqueda sobre el árbol, ¿vale? Pues ya nos salen las dos unidades organizativas, que es lo que queríamos. Es decir, nosotros ya tenemos ahora mismo la estructura base de nuestro árbol. ¡Gracias!